Hoy estoy de mala hostia. Me hierve la sangre. Estoy muy cabreado después de leer unos comentarios bastante críticos sobre el príncipe de Asturias a Miyamoto. Decía algo así que era un premio al capitalismo y al divertimento perturbador o que perturba a la juventud de hoy en día. Yo sí que te voy a perturbar a ti, tonto. Vamos a ver, es más fácil explicarte a ti lo del premio príncipe de Asturias a Miyamoto poniéndote un noticiero del nodo que encontrarse a Falete comiendo en un buffet libre. Vamos a por las noticias. Agarradme que me estoy poniendo brutísimo. He visto el tráiler de Castlevania Lords of Shadow 2 y creo que me voy a encerrar en el baño a acariciarme un rato. Joder, con la cinemática. Maestros de Mercury's Team dándole la vuelta a la serie de Konami. Gabriel Belmont está de vuelta, pero ¿en qué forma? No os voy a contar más porque os jodería el argumento del primer juego. Cuando acabe el pixel me voy a ir a las puertas de Mercury con una pancarta a ver si me cuelan y me lo enseñan. Pues nada, que LucasArts se pone las pilas anunciando Star Wars 1313, un juego de acción maduro con ambientación oscura y un protagonista que es un cazarrecompensas en Coruscant. No tiene plataformas confirmadas todavía. Vamos a tener que esperar al E3 de la próxima semana para conocer más datos sobre este proyecto en el que al parecer está implicado hasta el apuntador. Hasta los responsables de sonido de las pelis están currándoselo. No te digo más. Amigos, ya conocemos la fecha del nuevo Tomb Raider. Saldrá a la venta el 5 de marzo del próximo año para ordenador, PlayStation 3 y Xbox 360. Larita va a sufrir mucho por aquello de que se convertirá en una superviviente en este juego, pero la espera también va a ser ardua para los jugadores. No me cabe la menor duda. En poco menos de un año vamos a estar en esa isla con sus habitantes locos tratando de meterle mano a la arqueóloga en ciernes. Metal Gear Rising no llegará a las tiendas hasta principios de 2013. Otro que se va al año nuevo. Menuda racha llevamos. Solo espero que Platinum Games use el tiempo en cosas útiles y cree un buen juego de acción. El último trailer no pinta del todo mal. Mira tú por dónde. Ah, por cierto. Los que compréis Zone of the Enders HD Collection para PS3 o Xbox 360 recibiréis una demo de Rise. La recopilación saldrá a finales de año. Id ahorrando. Bueno, ya he vuelto. Después de las noticias estoy como de mejor humor. Pero sobre todo porque tengo cosas interesantes que contaros. Y bastante graciosas y también buenas. A ver, vamos primero por vuestros tweets. Es de un personaje, es de México y me gustaría leeroslo porque a mí esto de ser internacional me mola. ¿Sabes? Es como decir, joder, me ha hecho. Ya salgo de la frontera. Ya era hora, jolín. Sí, bueno, había viajado a Andorra, pero no es lo mismo. A ver, es un mensaje de Ricardo Cruz Hernández. Dice, saludos. Espero contar con tus saludillos desde México. Me encantan tus acciones. La pura neta. Me encantan los videojuegos. Pura neta. Esta cosa que tenéis los mexicanos, tío, no los acabo de pillar muy bien. Pero seguro que es bueno. A ver, dice después. Desde Atari mi primer game. Saludotes, Guille. El mío fue el Pong. No te digo más. Imagínate si soy viejo. ¿Qué? ¿Estáis deseando saber cuál es el premio final? Algunos de vosotros no lo sabe. Otros sí, porque hay un listillo por ahí que lo ha rajado. Pero ya sabéis que hoy resorteamos un Mario Kart 7 y una Nintendo 3DS. Todo dentro de nuestro hashtag a través de Twitter. Yo por mi 3DS. Comentarios graciosos y hoy tenemos un ganador para un doble premio. Así que chicos, apetad el Twitter y sobre todo a disfrutar el fin de semana, que cuando volvamos ya estaremos en el E3.